Un paso ya es el camino Un paso hacia tu destino Un paso que abre la puerta Diseña tu alma despierta Tu alma despierta Vivir a pleno, vivir sin miedo Vivir en el instante y siempre animarse Vivir a pleno, vivir sin miedo Vivir en el instante y siempre animarse Si tienes miedo al caminar yo te daré mi mano A veces hay que empezar acompañado Mil pasos te seguirán Serás el día de muchos Y tu luz brillará Llama que yo te escucho Un paso ya es el camino Un paso hacia tu destino Un paso te abre la puerta Y sueña tu alma despierta Tu alma despierta Vivir a pleno, vivir sin miedo Vivir en el instante y siempre animarse Vivir a pleno, vivir sin miedo Vivir en el instante y siempre animarse Vivir a pleno, vivir sin miedo Vivir en el instante y siempre animarse Vivir a pleno, vivir sin miedo Vivir en el instante y siempre animarse Vivir a pleno, vivir sin miedo, vivir en el instante y siempre en mi mar Vivir a pleno, vivir sin miedo, vivir en el instante y siempre en mi mar Vivir a pleno, vivir sin miedo, vivir en el instante y siempre en mi mar